Hola, hola, el día de hoy te traigo este Get Ready With Me, o bien, un alístate conmigo, es para ir a cenar, es algo muy sencillo, es un outfit con un vestido bien tranquilo, unos zapatitos y una bolsita todo verde, pero el maquillaje es un smoky sencillo, en color humo o chocolate oscuro, espero que te guste, vamos a ver. Bien hermosos, hermosas, pues comencemos este Get Ready With Me, o alístate conmigo, yo ya traía algo de maquillaje, voy a empezar a remover lo que son las pestañitas postizas y bueno, en este procedimiento, ah, sí me la arranqué, pero lo que puedes hacer tú es removerla con un poquito de aceite o bien desmaquillante para que no cueste tanto trabajo y no te vayas a lastimar tus pestañitas. Yo ya traigo el maquillaje un poco desgastado, lo único que voy a hacer es con unos polvitos compactos, voy a ir sellando lo que tengo bien de maquillaje y por ejemplo, en el desgaste de lo que es la nariz que ya se me ve sin maquillaje, a lo mejor voy a reforzar un poco más el corrector, pero de mientras yo voy a estar aplicando estos polvos sueltos de la marca Crayolan con una brochita que pues no es como para el polvo, sino más bien es como para el rubor, pero lo que voy a hacer es ir compactando, como vieron, removí el exceso y solamente voy a ir compactando ese polvito. En las zonas que pueden parecer brillosas ya. Yo ya traía un poquito de maquillaje, que era un maquillaje así como que para ir a trabajar, bien sencillo, solamente una sombrita nude en la parte de la cuenca y pues las pestañitas. No traía nada complicado, ahí ya sellé un poco lo que es el maquillaje y ahora voy a pasar con un correctorcito o una base cubriente. Yo para quitar un poco esas imperfecciones o rojeces opté por poner un poco más de base y con un cuadrito de estos pues nada más voy a ir difuminando. Como ven puse bien poquita, nada más aquí en lo que es las zonas del desgaste, donde se mira más, que ya se desgastó el maquillaje, aquí rápidamente. Y ahora voy a reforzar un poco lo que es el corrector en las zonas que hay que darlo. Para la parte del corrector estoy usando este de MAC que es un Pro Longwear y lo estoy usando en el tono NC20 y con estas esponjitas de triangulito lo voy a poner justo debajo de lo que es la ojera y como para iluminar esta parte de aquí. Recuerdan el triangulito invertido. Chicas y chicos, aquí lo importante es ir difuminando este tipo de productos porque se secan rapidísimo y también lo que no queremos es lucir como fantasmitas cuando tomen alguna fotografía o algo así. Entonces hay que tomarse su tiempo para difuminar estos productos, no poner en exceso. Lamentablemente este producto sí sale demasiado, entonces como puedes ver aquí yo tengo esto. Bueno, yo lo que hice nada más fue ponerlo aquí en triángulo invertido en la zona en la que yo tenía un poco de oscuridad o de desgaste del corrector. Y también quise iluminar por debajo del contorno. Y lo único que estoy haciendo es difuminando bien, bien, bien para que si toma o tomo yo alguna fotografía o de lejos yo no parezca como un fantasmita, entonces hay que tomarse su tiempecito. Ahora como reforcé lo que es la luz, también voy a reforzar lo que es el contorno. Y para eso voy a estar utilizando no un producto para contornear, sino una sombrita de la marca Mary Kay que se llama Ginger Flower y es una mate cafecita. Ahora voy a remover el exceso y lo voy a estar aplicando con esta misma brocha que es como para el rubor. Es la parte en la que tenemos o hacemos lo que es el contorno así, boquita de pescado. Igual del otro lado. Y debajo de lo que es el mentón. Yo en mi caso, si han observado, pues tengo así como que la nariz choquita. Y si tú tienes la nariz choquita, puedes perfilar bien, bien tu nariz. Pero si no sabes cómo, yo te aconsejo que mejor no lo hagas o no hagas énfasis mucho en eso. Porque de repente es que nos queda un poco más choquita. Yo voy a intentar hacerlo para ver qué tal me queda, si me queda derechita. Y aquí igual tómate tu tiempo para difuminar lo que es el contorno, suavecito, a golpecitos. Siempre que sea hacia arriba. Y vete mirando junto con la otra parte de tu cara para que no vaya a quedar uno más arriba, otro más abajo. Te recomiendo que si vas empezando con lo de los contornos, lo hagas con polvos. Ahora, para la nariz agarré una brocha para difuminar y la misma sombrita de Mary Kay Ginger Flower. Y aquí voy a intentar hacer lo que es una raya derecha por mi nariz. Yo la verdad es que no la tengo derecha. Y esto fue a causa de una cirugía que me mal practicaron. Pero sí fue clínica, entonces voy a tomar así como que mucho cuidado en esto. Porque, bueno, si tú la perfilas y bien, bien, bien no, pues te estás viendo o no estás viendo cómo es que lo haces. Entonces, pues puedes hacer un poco más notoria esa desviación, ¿no? Si tienes la nariz chiquita como yo. Y ahora, lo único que hay que hacer es difuminar ese pulvo para que no quede demasiado marcado. Y aquí, bueno, estamos en el proceso. Yo regresé al mismo triangulito que tiene un poquito de base. Y lo que estoy haciendo es pasarle por encima toquecitos igual así de este lado hacia abajo. Y de esta forma. Tómate tu tiempo. Bien, yo no contorné demasiado, así que el siguiente paso voy a poner un bronzer. Este es de la marca de NYX. Y igual con la misma brochita lo voy a pasar por lo que es arriba de ese contorno que hice. Como si fuera un blush. Y esto nada más lo hago para que no quede ninguna rayita o se vea mal difuminado lo que es el contorno. Y aparte me gusta que le proporciona ese como toque de sol o se ve como si fuera un ruborcito pero bien bonito. A mí me agrada bastante. Y solamente lo voy a pasar, les digo, como que reforzando ese contorno. Porque me agrada como se ve. Y sí, también voy a pasar un poco de blush encima de ese bronzer. Y esto es para que yo me vea con vida. Bueno, porque esta cena es después de una jornada laboral. Entonces la verdad es que uno se ve cansado o está cansado. Cuando estoy tomando este de MAC que se llama Sea Hear Me, así a toquecitos y removiendo el exceso. Y para evitar esa fatiga que se nos ve a veces en la cara, pues bueno, creo que esto es como que muy recomendable. También es bueno no excederse. Si tú sientes que ya te ves demasiado excedida, bueno, pues siempre es bueno difuminar. Ya sea con esta brochita o bien que le pases el triangulito para que no quede tan marcado. Podrías dejarlo así y solamente añadir un brillo labial o un labial un poco más encendido para la noche. Un rojo o algo así. Y también se vería hermoso con unas pestañas y un delineado sencillo. Sin embargo, yo me aventuré un poquito más. Y de eso se trata a veces el maquillaje, ¿no? De aventurarse. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer un sencillo smoking color café. Nada complicado. Y para eso puse ya sobre este ojo una base de lo que es un lápiz. El que tú tengas un lápiz color negro. Lo fui aplicando de esta forma. Yo tenía ahí un poquito de residuo de pegamento de pestañas. Yo en este momento ya por la hora que es, pues ya no me lo puedo quitar. Entonces sobre encima sí es algo feo. Pero encima de ese estoy aplicando este lápizito. Y este me va a servir solamente de base para hacer lo que es el smokey. Yo traía lo que era una sombra color nude en esta parte de aquí de la cuenca. Pero lo que estoy haciendo aquí es poniendo ese lápiz negro. Este tenía brillitos, pero es el único que de verdad tengo ahorita a la mano. Y lo puse nada más sobre la base de la almendra. Y lo estoy difuminando así literal con la yema del dedo. No lo voy a llevar tan, tan arriba. Porque solamente va a ser como una base para que yo ponga el siguiente color y no se vaya a correr. Ahora, lo que primero debiste haber hecho, y yo no lo hice la verdad, porque yo ya lo traía, es tomar una sombra color nude con un pincel para difuminar y ponerlo justo aquí encima de lo que es la cuenca, que es tu primer plieguecito. Para que se vea difuminado lo que es el smokey. Entonces, entre más sombritas pongas acercadas al tono de tu piel, ese va a ser como que el color de transición. Que nos va a dar exactamente esa transición de lo oscuro hacia el claro y se va a ver difuminado nuestro smokey. Del mismo modo, yo lo estoy poniendo de este lado, como te mencioné, yo ya lo traía. Y bueno, ahí está. Ahora, voy a ir hacia el color, que va a ser como que el protagónico de este sencillo smokey, nada complicado. Y voy a estar usando un café, que este es el Brun de MAC, pero puedes usar el que tú quieras, es como un chocolate, súper intenso. Y lo voy a aplicar con otra brocha, que no sea esta, sino con una brocha para aplicar color. O si no la tienes, yo no la tengo a la mano en este momento, pues yo con este dedo y con la yema voy a ir aplicando este producto. Voy a irlo aplicando y compactándolo sobre ese lápiz que puse. Y bueno, aquí yo tengo ese lápiz que tenía como brillitos y eso me agradó bastante, me agrada bastante cómo se está viendo. Porque los brillitos prevalecieron y la verdad se ve bien bonito. Bueno, a mí me gusta cómo se ve, cómo está quedando. Y aquí es lo que estoy haciendo. Si tú no sellas un lápiz, obviamente al rato tú vas a tener todo el maquillaje batido. O vas a tener ese lápiz negro donde no quisieras tenerlo por acá, por acá, por acá. Eso es como que una desventaja de si tú no sellas los productos en crema que pongas con polvo. Y entonces este lo estoy poniendo sobre toda la almendra sin subir demasiado, porque lo que me va a ayudar a subir es en sí la brochita para difuminar. Ahora sí voy a tomar la misma brocha para difuminar y tome un poquito de ese color como nude y encima de esa unión de esos dos colores, así lo que se ve como mal puesto, le voy a pasar encima para que de esa forma se vea integrado y no se vean los bordes mal. Como puedes ver, yo no subí demasiado este Smoky. No lo quiero traer por acá ni nada. Y lo que estoy haciendo es pasarle justo la brochita para que esos bordes no se vean tan marcados. Yo la verdad es que no, no quiero un Smoky tan, tan oscuro. Pero sí quiero llevar un maquillaje un poco más ad hoc a lo que es la noche. Cerciórate de que te queden parejitos. Igual no subas demasiado lo que es la brocha para difuminar, porque recuerden que el color oscuro prevalece y que no queremos traer todo ese color por acá. Entonces lo único que queremos hacer es pasar sobre los bordes y difuminar el oscurito e integrarlo al tono de transición que es ese color piel y lo que va a ir haciendo es ese efecto como degradado. Hay Smokys que son un poquito más, más complicados. La verdad es que hay Smokys más elaborados, es la palabra correcta, porque podemos ir agregando más color y hacerlo más oscuro. Yo en mi caso ya la verdad es que no me da tiempo y a mí me gusta cómo se ve así. Lo único es que voy a emparejar los dos ojos y vamos a delinear. También aquí importante en los Smokys, voy a la parte inferior y voy a usar, voy a usar, voy a usar esta brochita angular que utilizo para hacer las cejitas y la voy a poner ligeramente sobre mis pestañas inferiores. Y a mí no me gusta de verdad bajar demasiado, creo que lo digo en todos mis videos, porque no me gusta verme demasiado ojerosa. Entonces yo lo voy a estar poniendo bien pegadito a mis pestañas, ese mismo color. Y así trazando una línea bien delgadita y lo que vamos a ir a hacer con ese tonito neutral es a difuminar encima de ese café oscuro para hacer el degradé en la parte inferior. Ahora sí, con la misma brochita angular o bien con una como lápiz como este, te voy a agarrar ese tono neutral que tomé para difuminar la parte de arriba y voy a pasarle aquí sobre ese tono oscuro para ir difuminando y bajarlo ligeramente. De esta forma. Y puedes ir difuminando tanto como quieras. Ya lo que estoy haciendo es dar un poquito de luz en esas partes donde debe de haber luz y también puedo pasar aquí, justo aquí enfrente, para dar un poquito de luz, un toquecito nada, por si se te olvido o bueno, si quieres traer ese toque de luz. Voy a estar haciendo un delineado nada, nada dramático, siguiendo la forma natural de mi ojo. Yo estoy usando un lápizito, un plumoncito de la marca Bisu. Y bien natural, lo estoy haciendo, nada recargado, ya que voy a llevar unas pestañas postizas, eso sí, bien cargaditas. Y aquí nomás dibujé lo que es el triangulito aquí. Para hacer el asunto más dramático voy a tomar este tinta mate de Bisu y lo voy a poner por debajo de la línea de agua y en la superior línea de agua superior también. Aquí de esta forma. Chicos, chicas, aprovecho de una vez para decirles, por favor, pasen y apoyen a mi amiga Alim Pesina. Les voy a dejar aquí su canal. Es Alim Pesina Makeup. Ella está participando para los NYX Face Awards. Ha hecho un trabajo increíble. Por favor, pasa, apóyala, ve su video, déjale una manita arriba, dale compartir. Bien, por último agregué este labial de Adara, que es el tono 08. Y puse también pestañas postizas, así es como quedó el look final. En cuanto al outfit, traigo este hermoso vestido verde, algo muy sencillo, estos zapatos. Y voy a tomar esta bolsa, o sea, voy a andar toda de verde. Les voy a dejar unas fotitos por aquí. Espero que te guste este video, que te sirva de algo. Y si es así, compártelo, dale muchas manitas arriba y nos vemos en otra oportunidad. Bye.